Un poco más Y me caigo De la estrella Donde adivinó Hubiese sido Pecado Él no ha Dejado Salva la noche Dame tierra Quiero un puerto Traigo en mi maleta Luceros Y agua de lluvia Llorar Música Salva la noche Dame tierra Quiero un puerto Allá Traigo en mi maleta Luceros Y agua de lluvia Y agua de lluvia Va a llorar Salva la noche Salva la noche Dame tierra Salva la noche Y agua de lluvia Un luvia